Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Empire Total War con la competencia de la independencia con Estados Unidos Y si en cada capítulo siempre hay batalla Y este no va a ser menos Vamos a conquistar otra ciudad más Para así tener la costa Que es una zona rica En recursos El talento no sirve nada sino el sentido de la oportunidad Vale ¿De dónde sale? Vamos a darle rápido, no quiero... Que la batalla salarde demasiado Vamos a avanzar poco a poco Un poquito más 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 A lo largo más Te vas a vestir Dovente Un poquito más Un poquito más Están resistiendo Vamos a envolverlos No tienen bayonetas así que aprovechamos Vale, se nos ha oído una Pero no pasa nada Mariland es nuestro Y vamos a seguir avanzando Vale, la costa Hay que conquistar la costa No se han de crear la guerra luego La confederación Iroquesa Los puntos grises de la sección de orden público de este panel representan la represión del estado Ya provenga del tipo de gobierno o de la inteligencia Va a ser que no Francia Va a ser que no Esta región no produce alimentos suficientes para mantener a más habitantes Algunos pasan hambre y otros han decidido que la construcción de centros industriales hará que tu imperio salga de la subsistencia Y que muchos alcancen la riqueza y la abundancia Sin embargo la industrialización tiene un precio Vamos a atacar Las clases bajas pueden inquietarse con el ritmo de los cambios Ya que la introducción de nuevas tecnologías las obligará a abandonar las tierras en favor de las modernas factorías Muy bien Se me ha quedado Que hay que mejorar Vamos a Aquí vamos a atacar Mira un ejército Bueno A ver Y como no Más batallas Y más batallas La campaña en las batallas Bueno Vamos a atacar Pues Gracias. Que mal me colocas el ejército, ¿verdad? Uh. He puesto grupo, ¿verdad? Vale, quítame esto, caería, simple, bueno sencilla. Vale, ¿el cañón dónde lo coloco? Vale, ¿qué es el monte? No pueden correr. Vale, avancen Vale, nuestro flanco Creo que he cogido un poco mal Vale, vale Tenemos la colina Vamos a ir a por los rangers La caería quiero que entre En este flanco Montalo Rápido, quiero la mensalla ya Vamos a ir a por los rangers Vale, caería en posición He dicho que desmontéis los cañones Bueno, si estáis desmontando mar Pero bueno Vale, el ataque que había distraído Ahí estamos Vienen desbandada por la metralla Es que la metralla es Es un seguro Cuida con los pinchos Gracias por ver el video ¿Cuántos somos? ¿68? ¿11? ¿93? ¿55? Esto ya no importa. ¿Que persiga? Esta es el grupo 91. ¿Cuántos somos? ¿Qué es lo que pasa? La clave ha sido poner la artillería en este hueco Y que disparara Muere su general Ah, si es mi avalor Eh, artillería Victoria Vale, tenemos el paso Tenemos todo el paso para nosotros No, el capítulo es las batallas No, el capítulo es el capítulo Bueno, vamos a dar otra paliza ¿Dónde? Estoy ciego Vamos a poner estos aquí para que hagan más daño Uff, eso ha sido ojo No, el capítulo es el capítulo No, el capítulo es el capítulo Gracias. 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 ¿El poder de la caballería? Vale. ¡Maravilloso! Pues... creo que no queda nada, ¿eh? Esto hay... 15 regionales más Bueno, 15 6 de 15 Lo que me da eso, ¿eh? O no, que me da mucho dinero Quita Me ejército, ¿eh? Tiene España El imperio Español Las clases más humildes de la región Están demasiado descontentas Y han estallado disturbios Tienes que apaciguar a los alborotadores Con una reducción de impuestos O enviar tropas para controlarlos Hagas lo que hagas Actúa antes de que los disturbios Deriven en una rebelión Pero se están felices A ver, general Para adelante Dos Bueno, vale Pero no os pongáis en medio, hombre Que me paráis Como pierden esto Vamos, es que no Es que no, es fío Y me ha asustado ya Camino más lento, de verdad Que están ya recuperando Se están recuperando Que ataque, que ataque Vamos a firmar la paz Con estos señores Bueno, vale Ahora da Una alianza El acceso militar Es un símbolo de confianza Entre dos países Y se puede conceder Por tiempo limitado o ilimitado Mediante las casillas correspondientes Las solicitudes de acceso Entre países aliados Tienen más posibilidades De ser aceptadas Y en tiempo de guerra Se concederá acceso De forma automática Mientras dure el conflicto Es que sales ganando, macho Vale Gracias a los avances En tácticas militares Eh, ah, sí Le salto Pero no lo vas a dejar Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Dale, comparte y se agradece Y hasta luego Paso tus manos Inc議ât para ti